Vamos a valorar los sistemas de retribución, vamos a ver si somos capaces de decir si son equitativos, si son competitivos, si son sostenibles desde el punto de vista económico y también si creemos que son manejables con la mayor sencillez posible. Vamos a ir trabajando sobre un caso hipotético, un caso que vamos a ir viendo paso a paso y que luego me encantará que tratéis de extrapolar a la situación dentro de vuestra organización y si encontráis cualquier duda me lo consultéis. Bueno, esta es la estructura salarial de la empresa, con 10 hipotéticos empleados y con el salario que efectivamente les han abonado a lo largo del año anterior, a lo largo de 2019. Bueno, vamos a ver si nos parece que esta estructura salarial es equitativa y también si es, como marca en el punto 2, si consideramos que pudiera ser competitiva con respecto a su contexto, contexto que evidentemente va a venir determinado por el sector en el que está, el momento de la economía, etc. Para completar la información sobre la empresa, aquí os hemos dejado también el organigrama. Las 10 personas que componen la estructura salarial son las que veis en los cuadros azules, amarillos, verdes y naranjas. ¿En función de qué están coloreadas esas cajas de distinto color? Pues fundamentalmente en función del nivel en el que están en la empresa. Es decir, vamos a entender que Daniel y Lucía están en un nivel superior, que Durne, Paula y John están en otro nivel, que Mario, Isabel y Renata están en otro nivel y finalmente Samir y Víctor estarían en el nivel más bajo de la empresa. Evidentemente esta es una primera reflexión que cuando queremos establecer un sistema de retribuciones tenemos que pensar si vamos a tener en cuenta niveles y en qué se van a basar esos niveles. Ejemplos de criterios en los cuales se pueden basar esos niveles, aparte de evidentemente en el dibujo del organigrama, pues por ejemplo su nivel de responsabilidad. El manejo de los presupuestos, la exigencia de una formación, de una preparación específica y cualificada. Y también, por ejemplo, pues en qué medida tienen que dirigir el desempeño de otras personas o potencialmente podrían llegar a tener equipo a su cargo, ya sea interno o externo. En función de esa reflexión en relación con estos criterios, podremos establecer cuáles son los niveles que más nos interesan establecer para posteriormente crear nuestra estructura salarial. Fijaos, si los salarios que hemos visto anteriormente los trasladamos a un gráfico en el cual en el eje de abscisas están estos niveles que hemos determinado y en el eje de ordenadas están los salarios de estas personas, pues se distribuirían de esta manera. Bueno, aquí veis el gráfico. Lo que hemos hecho ha sido pasar la tabla salarial que habéis visto anteriormente, marcando los puntos. Pues por ejemplo, Mario, que está en el nivel 3, tiene un salario de 32.350, con lo cual, ¿qué haría aquí? Esta imagen, este gráfico, nos puede dar una primera idea si realmente pensamos que las personas tienen un salario equitativo o no tienen un salario equitativo. Bueno, estamos teniendo en cuenta, evidentemente, los niveles de los puestos, porque personas en puestos con un nivel de responsabilidad más importantes para los resultados de la empresa, lógicamente deberán tener un salario mayor. Bueno, vamos a analizar un poco más la tabla salarial, la estructura salarial de la empresa, visto de esta manera más gráfica. En principio, ¿qué os sorprendería? Bueno, pues parece claro que, por ejemplo, Mario y John tienen sueldos diferentes al de la mayor parte de personas que están en su nivel. Sin embargo, en el nivel 4, el de Samir y Víctor y en el de Daniel y Lucía, tienen salarios similares. Entonces, en amarillo, en puntos amarillos, hemos dibujado lo que podría ser una línea aproximada de tendencia. Bueno, pues entonces, desde el punto de vista de la equidad, parece que podría ser mejorable. Hay personas que, en relación con esa línea de tendencia, están claramente por encima o claramente por debajo, y más o menos alejados del resto de personas que están en su nivel. Sí que se ve una cierta proporcionalidad o progresividad de los salarios en función del nivel en el que se está. Es decir, en general, salvo en el caso de Mario y de John, pues muy posiblemente a mayor nivel en la organización, mayor salario. Con lo cual, la equidad no parece ser muy baja, pero sí que posiblemente sea mejorable. Y después está la competitividad. Acordaos, por competitividad, entendemos que los salarios medios que establecemos para nuestra organización son similares, mejores o peores de los que están ofreciendo empresas de nuestro sector, o similares en tamaño, en facturación, que se sitúen también dentro del sector o de la zona donde estamos trabajando nosotros. Bueno, si hubiéramos hecho un estudio de la competencia, pues quizá nos podría salir algo así. Con las marcas rojas estamos marcando los salarios medios, que para los puestos que integran esos niveles, aproximadamente tienen empresas similares a las nuestras. Es decir, empresas que están más o menos en la misma zona, que facturan más o menos lo mismo, que están en el mismo sector, de características similares. Por ejemplo, vemos que en general, para los puestos integrados en el grupo 4, el salario es un poco mayor del que están recibiendo Samir y Víctor. Para el nivel, los puestos que integran el nivel 3, pues más o menos están en la zona de Isabel y Renata, con lo cual nos confirma que el salario que tiene Mario, pues es bastante, llamémosle, competitivo. Parece ser que para el nivel, los puestos que integran el nivel 2, es verdad que Adurne y Paula están un poco por encima, pero John también se ve que está claramente por debajo. Y finalmente, para el nivel 1, el más cercano a la alta dirección de la empresa, sí que el salario está más o menos al nivel de competitividad que empresas similares. Con lo cual, podemos concluir que nuestros salarios, en términos generales, sí que son competitivos, si bien es verdad que reflejan ciertas diferencias de unos niveles a otros. Pues, por ejemplo, el nivel 4 está pagado algo por debajo del mercado, mientras que el nivel 2 parece ser que en general está pagado algo por encima del mercado. Tengamos en cuenta también que aunque aquí, en el nivel 4, la diferencia entre el salario de mercado y el de Víctor parece ser en el gráfico que no es muy diferente, pero si pensáramos en términos porcentuales, posiblemente sí que lo sea. Posiblemente Víctor esté un 30% por debajo del salario que podría estar cobrando en el mercado. Con lo cual, sin pensar en otras posibles variables de fidelización del empleado, sin duda Víctor tendría incentivos a abandonar la organización. Bueno, acordaos que faltaría un par de criterios más por observar. El primero, que si realmente tenemos una estructura salarial que pueda ser manejable, sin mucha complicación, que administrativamente no nos suponga excesivos costes ni excesivo tiempo, posiblemente el mejor criterio para saber si el sistema es manejable es preguntárselo a las personas, tanto a las personas que los gestionan como a aquellas personas que reciben los salarios, y si realmente para ellos es fácil entender el porqué ese es su nivel salarial o no. Las dos partes de la empresa, tanto quienes los gestionan como quienes los reciben, son importantes, porque normalmente, además, la complejidad de un sistema salarial está relacionado con su transparencia y sencillez a la hora de explicarlo. Finalmente, hay un cuarto aspecto muy importante, como os podéis imaginar, que es la sostenibilidad. Es decir, estos salarios que estamos pagando son sostenibles, teniendo en cuenta que tenemos una estructura salarial que puede limitar nuestro crecimiento, el poder repartir beneficios o el ser competitivo dentro de nuestro mercado. Esto, evidentemente, con estos datos no lo podemos conocer, pero es algo que tendremos que tener en cuenta. Gracias por ver el video.